...de Marta, conectamos contigo en directo. Vamos mientras con otras historias, con el temor de los padres de unos niños que están estudiando en un colegio valenciano, en Catarroja, y que ven como un coche por segunda vez se empotra con el muro del colegio. No ha habido daños, porque los niños en esta ocasión no estaban en el interior del colegio, Rafa, pero temen que si no se pone solución ocurra una desgracia. Y ahora vais a entender por qué, os lo voy a mostrar. Estamos en el punto que más preocupa a los padres de este colegio de Catarroja. Esas obras llevan cuatro años paradas y han obligado a estrechar uno de los carriles en sentido Alval. Además, esta carretera tiene una curva muy pronunciada y la calzada está en mal estado. Eso unido a la velocidad que alcanzan los coches, hace que haya sido inevitable que dos vehículos se hayan estrellado contra esta valla que separa la carretera del recreo del patio de niños de tan solo tres años. ¿El resultado? Muchos padres preocupados que piden una solución ya, que parece ser que ha llegado, pero a medias tintas para ellos. No sé qué os ha parecido la solución que va a adoptar el Ayuntamiento de Alval junto con el de Catarroja. Bien, nos parece que es imprescindible que se haga algo, menos es nada efectivamente, pero creemos que lo que se debería hacer en realidad es acometer las obras conjuntas de urbanización de esta carretera y que haga desaparecer el peligro. Usted tiene aquí a dos de sus hijos y teme cada día por ellos. Sí, porque veo que es un tramo muy peligroso para niños pequeños que hay en el patio. Dos coches se estrellaron contra la valla en dos ocasiones y una solución ya nos tienen que arreglar este paso, como sea. ¿Cuánto tiempo llevan pidiendo una solución? Pues años, no sabría decir, pero yo desde que estoy aquí en el cole estamos con el mismo tema y llevo ya cuatro años aquí y no nos hacen caso. Han sido dos coches los que han chocado contra esta valla. Ustedes cuando se enteran de la noticia, sabiendo que sus hijos están aquí, ¿qué se les pasa por la cabeza? Pues de todo, no quiero ni que se me pase, porque la imaginación, pero claro, en el último accidente los niños no estaban, pero si hubieran estado, pues el susto hubiera sido muy grande, muy grande y otra vez incluso puede, si van a más velocidad, pueden atropellar a algún niño que esté dentro, en el patio. Rafa. ¿Quiere decirme... Sí, dime Inés. Sí, para aclararnos, estamos viendo la carretera, creo que había una medida que van a adoptar los ayuntamientos, que es la limpieza de unas obras que también están estorbando en ella, pero hace falta más, dicen estos padres, dicen estos vecinos. ¿Qué medidas? Una de ellas decían eran badenes, ¿no?, para que los coches estuvieran obligados a reducir la velocidad. Sí, esa es una de las medidas que se tendría que llevar a cabo, porque evidentemente, imagino que os estaréis fijando, los coches pasan bastante deprisa, la visibilidad es muy poca, de hecho hay señales que tampoco se ven, porque están tapadas por la vegetación y todo esto, entonces, claro, el peligro es... La carretera tiene peligro de normal, pero es que encima, también con la velocidad que cogen los coches, eso se incrementa todavía más. Bueno, pues Inés, parece ser que se van a tomar cartas en el asunto, eso esperamos desde aquí, desde la mañana de la 1, y sobre todo, eso desean los padres de todos estos niños, que a diario disfrutan de su hora de recreo muy cerquita de la carretera. Y con temor a que pueda ocurrir, imagino. Muchas gracias, Rafa, y nos alegramos de que al final se tomen esas medidas. Y les había prometido que nos íbamos a ir de casting, les vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿les gustaría a ustedes trabajar en Disneyland París? Eso sí, tienen que hacerse las maletas.